En las actividades que se vienen realizando día a día en la lucha contra el hurto, el día de hoy fue capturado un sujeto que participó el pasado 9 de enero en un hurto en el sector de Castilla. Era el tercer miembro de esta banda que nos faltaba por capturar. Es así como en el desarrollo de esta investigación vimos con la ubicación y la captura del mismo. Gracias. El caso de Castilla como el primero de marzo se dio con la captura de los primeros dos responsables, alias Mamba y alias Mafia. Pero no nos quedamos tranquilos y no descansamos hasta llegar hasta el último de los responsables. Es así como recientemente se captura por orden judicial a alias Sebastián. Estos tres personajes que ya gozan de medida intramural, pertenecientes a la estructura de la terraza. Y una vez más demostramos que con orden y autoridad estamos del lado del ciudadano y le estamos llevando confianza y tranquilidad.